Ya está casi todo listo para la expedición sorpresa para el cumpleaños de la señorita Lara. Ha sido un esfuerzo titánico el organizarlo y mantenerlo en secreto. Ha estado obsesionada con Egipto, memorizando jeroglíficos y antiguos distritos egipcios. Estará encantada con lo que Lord Croft preparó. Esto será muy bueno para ella. Ha estado comportándose mal últimamente, pero sé que solo ansía la atención de su padre. Ha estado inmerso en su investigación. Será un hermoso momento para que vuelvan a conectar. En verdad creo que él lo necesita tanto como ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Mi oso de peluche. Una tumba no está completa sin la momia. ¡Suscríbete! 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 Amélia me dejó esta noche. Empacó su maleta y salió caminando sin que me diera cuenta. Como esos días en la biblioteca de Oxford, antes de que nos conociéramos. Estaba sumido en los libros, perdido en mi propio mundo. ¡Qué estúpido fui! Dejé que mi obsesión por este maldito ritual de larga vida nublara mi juicio por mucho tiempo. Y puede que ya sea demasiado tarde. ¿Cómo no vi esto? Cometí el mismo error una y otra vez. Siempre puse mi investigación por sobre mi vida personal, pero nunca dolió tanto como ahora. Simplemente no puedo vivir sin ella. Si tengo que renunciar a esta maldita búsqueda que me ha fastidiado por tantos años, ¡que así sea! ¡Voy tras ella! ¡Ahora mismo, esta noche! ¡Voy tras ella! Llegué al monasterio, tal como lo predijo Rod. Estaba oculto en las profundidades del Himalaya. Y ahora que estoy de pie en estas altas paredes de piedra, me siento agobiado por la escarpada hermosura de las montañas que me rodean. Es sencillamente imponente. Pero es la verdad en este lugar lo que le aporta su majestuosidad espiritual. Los monjes me dieron la bienvenida tal como acostumbran, pero parecía que me estuvieran esperando. Deben haber sabido que antes o después llegaría alguien como yo en busca de respuestas. Sé que este es el lugar que han realizado el ritual antes. He visto las pruebas, los símbolos distintivos tallados en los pisos, el arte en las paredes de la cámara interior. Ya crearon el elixir una vez, y lo harán de nuevo si logro convencerlos. Le envié un mensaje a Amelia de inmediato. Quiero que esté a mi lado en este descubrimiento. ¿Papá buscaba un elixir? ¿El elixir de la vida, quizá? No. 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 Esta música me suena familiar. Es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. Mamá y yo, cuando era bebé, nunca había visto esto. Cuesta creer que haya sido así de pequeña. Es hermosa. Es hermosa. El blason de la familia Croft. Esto pertenece a Ana. Casi todas sus cosas están en la casa de huéspedes. ¿Qué hacía aquí? Alguien tiene sentido del humor. Una figurilla de un fénix. Apuesto a que encajaba con la idea de la inmortalidad de papá. Surgir de las cenizas y renacer. Gracias. 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 Sir Lancelot, no te preocupes. Esta vez no necesito tu espada. Lara, leí el informe de tu psiquiatra. Debo confesar que me sorprendió ver un certificado de buena salud. A decir verdad, dudo que hayas abandonado tus ideas irracionales tan fácilmente. Dime, ¿en dónde has estado estas últimas semanas? Mi secretaria descubrió que reservaste un viaje a Turquía el día 20. No creo que hayas sido como turista, como sugieren tus declaraciones en la aduana. Creo que tramas algo y no voy a permitir que uses el patrimonio Croft para satisfacer la misma obsesión que causó la muerte de mi hermana. No es demasiado tarde para renunciar a tus derechos sobre la mansión voluntariamente. Si te niegas, encontraré la manera de apartarte. Atentamente, Atlas. Hola, papá. He estado pensando en mamá últimamente. Desearía poder saber más sobre ella. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo era ella? Winston me dijo que era una increíble artista. ¿Algunas de sus pinturas están en el ala oeste? Y supongo que solo quiero saberlo. Ella me amaba, papá. ¿Alguna vez dijo que lo hacía? Tal vez sea una tontería. Pero ¿me dirás más sobre ella la siguiente vez que regrese a casa de la escuela? Por fin, presenté a Richard a mi familia. Salió exactamente como lo imaginé. Elegancia gélida, pero educada por parte de mi madre. Indiferencia y falta de interés de parte de mi padre. Un desdén apenas disimulado de parte de Atlas. Por supuesto que no lo aprueban. Para ellos, Lord Croft es el hombre que les robó a su amada hija y arruinó un largo compromiso. De todos modos, jamás me habría casado con el asqueroso conde de Farringdon. Se podría pensar que estarían felices porque me cortejara un genuino Lord del Reino. Da la casualidad de que se trata de Richard Croft. Ante sus ojos, el hombre que arruinó por sí solo a una familia que antes fue grande. Pero ya no queda nada que hacer. El ver cómo Richard lidió con sus sutiles insultos y su falta de respeto, con tanta calma y elegancia. Sé que lo hizo por mí. Y creo que me estoy enamorando de él. A mi madre se le romperá el corazón. Pero no puedo vivir la vida que imaginó para mí. Mi tiempo con Richard solo terminó de aclararlo. Debió haber sido difícil para mamá ir en contra de los deseos de su familia. Me alegra que lo hiciera. Me alegra que lo hiciera. Una de las notas de Winston siempre escondía dulces para que yo los encontrara. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.